Muy buenas, ¿qué tal compañeros? Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de a la hora que escuchéis este audio. Soy Yoyo Fernández y este es Salamorejo Geek Podcast. Bueno, 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 ¿de qué vamos a tratar hoy? Hoy voy a hablar de un tema que me parece interesante darlo a conocer para la gente que esté en mi misma compañía de móvil, en Yoigo concretamente. Y en mi mismo sistema operativo del móvil, sería Android. No sé si existe para otras plataformas como Windows Phone o para iOS. No lo sé. Pero bueno, yo llevo ya bastantes años en Yoigo. No recuerdo exactamente desde cuándo hice una portabilidad desde Vodafone, hace ya muchísimo tiempo, decir que Vodafone ha sido la peor, la peor, la peor de todas las compañías en las que he estado. He estado solamente en Trash, Movistar, hace muchísimos años, mis comienzas, luego Vodafone. Muy mala idea. Y luego estoy en Yoigo. Yoigo llego muchísimos años y no tengo queja. Siempre me han dado lo que lo que tengo contratado y nunca me han cobrado de más. Nunca me han cobrado tampoco de menos. Y se agradecería, ¿no? Pero no tengo queja. Quizás se echan falta algo más de cobertura en zonas campestras, en zonas rurales. Es que no sé decir la palabra esa, por eso digo campestras. No me sale ese decir rural, pero no me sale decir rurales. Bueno, y bueno, ¿qué iba a decir? Que se me va, se me va. Se me va el santo enciedo. Que vení a hablar de una aplicación para controlar nuestras opciones de nuestro contrato en Yoigo. Ver toda la clase de información y lo mismo activar o desactivar servicios en nuestro operador a través de la aplicación. Hace tiempo para Yoigo usaba una aplicación de terceros no oficial, mi Android. No tengo queja tampoco respecto a esta aplicación, pero siempre que haya. Siempre que haya o haya alguna alternativa oficial siempre es mejor usar la oficial, porque es mejor que tus datos los conozca tu compañía, que ya los conoce de por sí, pero no entregar tus datos, número de teléfono privado y todo es tu consumo y todo tu dónde vas, dónde vienes, a quien llamas, a quien no llamas, a una compañía que no sea oficial. Hace ya, diría yo, más de un mes, dos meses, no lo sé, porque es muy, muy, muy malo, extremadamente malo para las fechas, que conocí mi Yoigo. Mi Yoigo sí es la aplicación oficial de Yoigo. Es más, cuando llamas alguna vez a Yoigo, al Site22, por algún motivo que sea, pues te lo recomiendo. Y yo conocí mi Yoigo, creo que fue a través del portado elandroidelibre.com. Vamos a publicitarlo, ya que lo conocí ahí y se lo merece. Y bueno, aquí lo tengo delante, tengo mi smartphone. Vamos a abrir. Y lo primero que te dice, hola, ¿cómo estás? Salía ahí un logo bonito de Yoigo y te saluda. Actualmente tengo con Yoigo la tarifa sin fin, 20 gigas por mes. Una auténtica burrada, una auténtica pasada que nunca llego a gastar, que eso contaré en otro podcast que hago para intentar gastar algo, ya que los tengo, que los estoy pagando, no es por lo menos para gastar algo. Y bueno, la tarifa sin fin, ya sabéis, 29 euros al mes y todo incluido. Llamadas, mensajes, no sé qué, no sé cuánto. Internet a 4G. Y bueno, no tengo ningún problema. Además, después de que ya conseguí, vi cómo se activaba el 4G en mi Nexus 5X, lo dejé en mi blog. Está puesto ahí mi blog, podéis buscarlo si queréis. Pues es una auténtica pasada. O sea, comparando la velocidad de 4G de mi compañía móvil Yoigo con la de Movistar en el ADSL del teléfono fijo, es una vergüenza lo que te da Movistar dentro de los pueblos pequeños como el mío. Muy superior, muy superior a la velocidad de lo mismo de descarga que sobre todo de subida. Muy, muy, muy superior. Hasta el punto que cuando termine este podcast y lo edite y lo vaya a subir, me conectaré a través del móvil en vez de con el internet 4G de Yoigo, en vez de hacerlo con el ADSL del fijo de Movistar. Decía, una vez abrimos la aplicación de mi Android o aplicación oficial de Yoigo, podéis encontrarla en la App Store, en la Play Store de Google, nos encontramos arriba con nuestro teléfono y el consumo estimado en dinero de tu factura. En mi caso es siempre una factura fija, 29 euros, pues te pone, ejemplo, 24,37, luego le sumas el IVA, el impuesto sobre el valor añadido y se ponen 29. Si no haces nada fuera de lo normal, siempre son 29. Yo el mes pasado me pasé, el mes pasado me llegó 32 euros la factura, ya me he escandalizado, horrorizado. Atención al cliente, Yoigo, muy buen, muy buena gente con la que yo me he tropezado siempre, muy buen servicio, te atienden siempre con un sonriso en la cara y casi siempre señoritas, cosa que voy a hacer para nosotros, por lo menos para mí. Y no voy a discriminar a los hombres, ¿no? Simplemente que, no sé, déjalo ya, que lo vas a empruebar. Yo, yo. Bueno, decía, ya me he escandalizado, mira que no son 29 euros, ¿cómo que me cobráis 32? Dice, es que las llamadas internacionales no están incluidas dentro del plan. Es cierto, ciertamente yo lo sabía. Y tú tienes dos llamadas a Marrocos. Digo, exacto, joder. Y tuve que pedirle disculpas porque no me acordaba exacto de un compañero de trabajo. Estaba en Marrocos de vacaciones y llamarlo para que subiera ya a trabajar en la empresa del local. Y es cierto, y se los llamadas a Marrocos que no entran dentro de lo que sería la sinfie. Tonto de mí. Bueno, cosas que con la edad ya uno se va olvidando y no recuerda. Pero bueno, siempre que tienes alguna duda o algo que no sepas, es bueno llamar a tu operadora para informarte. Y si tú tienes razón, pues para decirle, oye, ¿qué pasa? Que os estáis columpiando. Y si, como en mi caso, pues estaba yo equivocado, pues le pide disculpas y nada más. Bueno, debajo del consumo estimado hay un circulito y donde pone muy bonito verde, color verde que siempre ha caracterizado a, yo digo, la aplicación, el fondo color verde con un circulito en blanco. Y dice, de 20 gigas te quedan 16,73. Hasta final de mes. Es decir, cada mes empieza, el día uno empieza los 20 gigas, otra vez desde cero. Si no gastas, si gastas solamente un gigas, si gastas solamente un giga y te quedan 19, al mes siguiente empiezas otra vez con 20. Y así sucesivamente. Yo mucho he gastado 2 gigas y haciendo la cosa hecha, pues para, porque no gastaba. Pero ahora estoy empezando a gastar más y en otro podcast explicaré el por qué y cómo lo hago. Bueno, de 20 gigas te quedan 16,73 gigas. Es decir, hasta el día 30. Uy, ¿qué ha sido eso? Me ha asustado. Ha crujido algo. Hay fantasmas. Bueno, hasta el día 31 de marzo. Y estamos a día 19. Día del padre, por cierto. Día consumismo, de consumismo a tope. Paternal. Pues, fijaros, pues, no gasto 16 gigas hasta final de mes, ni loco. Pero bueno. Luego, si pasamos el dedito, ponemos el dedito en la pantalla esta y lo deslizamos hacia arriba, haciendo el movimiento típico hacia arriba, vemos la información de lo que vamos consumiendo, lo que vamos gastando. Por ejemplo, hoy me dice que he llamado a la atención al cliente y he estado 4,20 minutos. Entonces, efectivamente, he llamado a Yoigo para un asunto que vosotros no tenéis por qué saberlo. Y bueno, consumo de megas ayer. No, esta madrugada consumo de megas también 665,22. Oh, my God. 665 megas gasté anoche. ¿Por qué? Porque si yo nunca... Es raro que gaste, por ejemplo, me conecto a Twitter, a Google Plus, al navegador, a Firefox, desde Android. ¿Cómo que he gastado una sola noche en el móvil de datos 665,22 megas? Pues los gasté anoche a cosa hecha. Eso sí. Digo, yo tengo que gastar como sea. Y los gasté. Efectivamente, los gasté. En otro podcast explicaré el por qué y cómo los gasté. Y bueno, te va poniendo días en el orden cronológico, a quién has llamado, minutos, consumo de megas, tal y cual, tal y cual, tal y cual. Eso no vamos a aplicar todos los días que he gastado porque son muchos. Debajo, también te pone una ventanita de información con una X que puede ir cerrando. Y te dice información de cómo manejar, de cómo manejar la aplicación. Yo digo, por ejemplo, la que tengo ahora mismo en pantalla pone, ay, 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 que me quedo sin megas en lo más interesante del partido. ¿Qué hago? Puedes contratar un bono o ampliación en tarifas y bonos. Si corremos, corremos el dedo hacia la izquierda, en la ventanita con la información, nos saldría otra que dice, tu clave era el cumpleaños de tu ex y te da mal rollo. Pues nos pides una nueva y te la mandamos por mensaje de texto. ¿Quién le pone una clave a una aplicación con el cumpleaños de su ex? Y bueno, seguimos deslizando el dedito y vamos encontrando unos mensajitos simpáticos que nos van enseñando cómo manejar la aplicación. Y ahora vamos ya al medio del asunto, a lo bueno de esta aplicación que me parece muy bien hecha. He visto a gente que dice que la de Movistar es una auténtica, no iba a decir porquería porque yo no la he visto, pero ellos lo dicen. Yo no lo sé. Dicen que la de Movistar es una mierda. Yo no lo puedo corroborar. Yo simplemente puedo decir que la aplicación oficial de Yoigo, mi Yoigo, pues para manejarte dentro de tu contrato, dentro de tu opción, pues es bastante buena. Arriba a la izquierda hay un menú, hay unas rayitas que picándole con el dedito, te sale tu número de abajo, te salen unas opciones. Inicio, tu tarifa y bonos, tu facturas, ayuda y configuración. Y vamos a ver, picamos en inicio, si estás en el menú este, pues se te va a la pantalla verde, donde yo he estado antes, es el inicio lógicamente. Entramos a tarifa y bonos y aquí te pone la tarifa, la que te encuentras, 20 gigas, la sinfín, la que tengo yo, información de toda clase, llamadas ilimitadas, móvil fijo nacional, etc, 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 etc. Y por si quieres contratar bonos de gigas extras, por si, no sé, tú ves muchos vídeos de YouTube en el móvil y escuchas Spotify, cualquier otro cliente y te faltan megas y navegas mucho, por ejemplo, con el móvil y te faltan megas, desde la aplicación puedes comprar bonos desde la misma aplicación, no tienes que acudir a la página web o llamarlos a ellos por teléfono. Eso sí, antes se me olvide, para usar la aplicación necesitas tener usuario y contraseña de Joygon. Te la puedes sacar perfectamente en su página web de un usuario y una contraseña que te mandan vía correo, vía, perdón, vía mensaje de texto y tú ya, te mandan una contraseña a ellos para que tú la cambies, creo que hace en 24 horas, si no me recuerdo, hace ya mucho, muy, mucho tiempo que no me, que no la necesito porque ya la tengo, mi contraseña la cambié y te das de alta para que te reconozca exactamente con tu número y eso, te mandan la contraseña, tú entras a la web de Joygon y la cambias y te pones una que tú, que no sea de tu ex, como te decían antes los mensajitos y ya está. Nos vamos para atrás, vamos a ver, vamos para atrás, espérate, le he dado a salir sin querer, nos vamos para atrás y nos vamos a la opción dentro del menú de herramientas en tus facturas y aquí tenemos, aquí tenemos toda la información en factura de febrero, de enero, de diciembre, tal y cual, con el precio, el precio más el IVA y si le entras, si picas, si picas, además te pone un gráfico muy, muy bonito, si picas en cada factura, pues te da todo el detalle pormenorizado en tu tarifa, las llamadas, los mensajes, servicios premium, costa internet, pago en móvil, pam, 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 pam. Es decir, te da todo muy, 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 muy detallado, igual que si fuera una factura en papel, yo diría que más que la factura en papel, yo hace tiempo que quité el tema, eran tantísimas cartas las que nos llegaban en día a la casa, que si el banco, que si los móviles, que si no se queda, no sé cuánto. he quitado de muchos sitios la factura en papel servicios como por ejemplo telefonía y me la mandan al correo electrónico en un pdf bueno que más tenemos por aquí ya hemos visto el tema facturas tenemos también una opción ayuda debajo de facturas y la configuración que es lo más interesante picamos dentro del menú en configuración tenemos opción contestador, la primera picamos y tenemos la opción de activar o desactivar el contestador quien hoy en día usa un contestador de voz, por favor por favor, my god, oh my god eso nadie, porque ya con el whatsapp que si el telegram, que si el correo que si no se que, nadie usa un contestador de voz, hola, no, no pero bueno, podemos activarlo desactivarlo desde la misma aplicación decir que todas estas cosas que tenemos en la aplicación para activar o desactivar, lo mismo podemos hacerlo con nuestro usuario y contraseña en la propia web de joigo.com entrando lojeados con nuestro usuario y contraseña vamos hacia atrás tenemos factura en papel opción factura en papel para yo la tengo desactivada es decir, que me llegue por correo electrónico tenemos la opción de volverla a activar y quitarla de factura digital y que te llegue otra vez en papel o o quedarnos como estamos yo no quiero más papeles en mi casa que tengo la casa llena de cartas muy bien vamos hacia atrás el roaming y llamadas internacionales entramos y tenemos la opción de activarlo o desactivarlo yo tengo activado como he dicho antes alguna vez algunas veces tengo que llamar a Marruecos entonces para hacer llamadas fuera hacia afuera de España pues necesito tenerlo activado esta opción no os la recomiendo si viajáis al extranjero y usáis vuestro número no sé cómo estará el tema ahora de roaming pero antes era muy muy caro y si no queréis que os sangren no usáis vuestro número en el extranjero vale más trae más cuenta comprar un número al país que vayáis un número prepago y usarlo allí que usar vuestro móvil de España no sé cómo andarán las grandes compañías en el tema de roaming no lo sé pero antes era bastante caro seguimos servicios premium servicios premium esto es muy interesante porque ya hice un podcast que le pasó al compañero mío que llamando un servicio premium de 8 minutos le clavaron 50 euros casi muy interesante servicios premium llamadas premium detesto premium compra de contenidos todo esto puedes desactivarlo yo lo tengo desactivado siempre 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 desde el principio de los tiempos de la telefonía móvil con el estado de Movistar llamaba al 609 atención al cliente quiero que me desactivéis que mi teléfono no pueda llamar a servicios premium de cualquier tipo ya sabéis si ver teléfonos eróticos teléfonos de brujas de adivinos teléfonos de de concursos esto llama al concurso los asientos hay para venir a concursar nuestro plato fuera basura todo eso desactivado desde mi móvil no se puede llamar a ningún tipo de servicio premium pues desde el móvil podéis desactivarlo bien creo que viene activado por defecto si no tenéis si no habéis dado cuenta ello a Yoigo así que lo podéis desactivar desde la aplicación mi Yoigo vamos para atrás aviso de datos en roaming aviso de datos en roaming pues aquí puedes poner dice puedes activar o desactivar el servicio de datos roaming ¿para qué sirve? para ayudarte a evitar sorpresas en tu factura cuando estás en el extranjero te avisamos con un mensaje cuando llegues a 50 euros de consumo de datos en SMS es decir como he dicho antes si vais al extranjero tenéis el roaming activado cuando llegues a 50 euros te mandan un mensajito oye oye que llevas ya 50 euros oye tío apaga el móvil o tu brazo si no la factura va a seguir engordando así que te avisan para que luego no tengas sorpresas en tu factura y luego tenemos en apartado seguridad en este mismo menú consultar el PUC el código PUC de tu tarjeta ya sabes existe el PIN y existe el PUC yo os recomiendo siempre cambiar el PIN que viene en tu tarjeta por defecto una vez la insertáis en vuestro terminal lo activáis por primera vez cambiáis el PIN el PUC no tengo costumbre de cambiarlo porque nunca me ha hecho falta porque nunca se me ha bloqueado la tarjeta pero bueno debajo del cambiar el PUC está la opción cambiar clave mi Yoigo otra buena opción es decir una vez que estás logeado en Yoigo puedes cambiar la clave desde la misma aplicación una vez al mes una vez a dos meses una vez a la semana una vez al día si quieres desde la propia aplicación puedes cambiar el código es decir puedes cambiar la clave de tu aplicación la clave de tu cuenta en Yoigo que para poder entrar a tu con tu login en la web o en la aplicación o en la app o app app suena app ¿verdad? bueno luego tenemos acerca de términos y condiciones y consultar permanencia yo no tengo ningún tipo de permanencia me dice que se radias tu penalización de ser ahorros tal y cual tal y cual yo cuando me vine a Yoigo no no pillé permanencia porque solamente me vine con la tarjeta sin hace ya mucho tiempo solamente pedí la tarjeta sin y tenía terminal libre tenía un móvil libre y solamente me llegó la me llegó la tarjeta sin por correo ordinario la metí en mi móvil y ya está entonces con eso no había permanencia y nada más eso es una aplicación sencilla pero que puedes que puedes además muy bien hecha con una interfaz bastante bonita con valores bonitos letra clarita totalmente en nuestro idioma no no hay medias traducciones no hay nada aplicación oficial de Yoigo de la operadora Yoigo mi Yoigo para Android en la Play Store de Google y cuando ya pues has consultado cualquier cosita que te interese ha activado si has activado cualquier cosita que te interese al salir con el botón hacia atrás te pregunta ¿estás seguro que quieres salir de mi Yoigo? no mejor me quedo si quiero salir pues claro tú ya haces lo que quieras le das a no te quedas o le das así yo como ya he explicado ya la aplicación pues le doy así así y me salgo y ya está una aplicación muy buena con mucha información en tiempo real en tiempo real es decir llamas hoy gastas hoy megas lo puedes consultar dentro de unos minutos que eso ya va todo informáticamente controlado y ya está en tiempo real mi Yoigo aplicación oficial de Yoigo muy buena opción para la gente que tenéis que tenemos que tengamos que tuviéramos que teniésemos para la gente que a fin de cuentas estamos en Yoigo espero que esto si le llega a alguien que no conocía la aplicación pues le sirva le sirva de algo y bueno y sepa que con esto pues puede controlar puede controlar un poquito puesto ahí todas sus opciones un gusto de nuevo estar con vosotras de nuevo y sería esta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!